Y así es gente de último minuto la FIFA confirmó que hay más puntos en estos reclamos en la tabla por las eliminatorias además de la Comebol que son varios los países ya que están reclamando Perú, Colombia son los países que están reclamando a algunas selecciones pues se confirmó ya por parte de la FIFA que en Europa también hay selecciones que están reclamando a otros países en Europa así es selecciones que están enviando reclamos también por temas de jugadores según lo confirmó la FIFA pues en Europa también están realizando todas estas investigaciones ya que además están haciendo estos reclamos en las eliminatorias de Europa recordemos que en la Comebol así como se realizan los partidos por las eliminatorias también se hacen estos partidos muy importantes en Europa y estos países europeos pues están haciéndole reclamos a la FIFA ya que están reclamando temas de nacionalidades, de jugadores, de documentos y todo esto y algo que ya oficializó la FIFA es que están evaluando todo esto así es ya que estarían dejando afuera también a algunas selecciones de Europa estarían sancionando a algunos países de Europa teniendo en cuenta que también en Comebol estarían sancionando a algunos países la selección peruana también ya hizo el reclamo, la selección de Colombia, la selección de Argentina reclamando a Bolivia, reclamando a Ecuador y según lo confirmaron en la FIFA pues estas sanciones también estarían dándose en otros países de Europa ya que son varios los países que están reclamando así es gente y esto es algo que también está sucediendo ya en la selección peruana ya que el equipo nacional con estos reclamos enviados además por otras selecciones pues la selección peruana tiene posibilidades aún de clasificar al mundial ya que le estarían quitando puntos a Bolivia y a Ecuador y la selección peruana podría recibir también algunos puntos ya que Perú jugó ya contra Bolivia, contra Ecuador y la selección peruana aún podría tener posibilidades en estos reclamos y también ya lo están haciendo en Europa es por ese motivo que también la FIFA confirmó que estarán evaluando todo esto y teniendo en cuenta que hay más reclamos pues hay muchas más posibilidades también de que la FIFA ya le entregue estos puntos a estas selecciones que le entregue estos puntos en la tabla por las eliminatorias está más que claro que hasta el momento aún no está confirmado que la FIFA le va a dar los puntos a Perú, a Colombia, a Argentina a las otras selecciones que están reclamando en Europa pero ya es algo que teniendo en cuenta que hay más reclamos y más reclamos pues la FIFA estará evaluando todo esto muy rápido así es ya que varios partidos estarán jugando ya en el torneo clasificatorio la selección peruana jugará ante Chile, ante Argentina y también en Europa estarán jugando estos partidos en las eliminatorias por la Copa del Mundo es por eso que también ya en la FIFA están teniendo en cuenta todos estos reclamos y si otros países en Europa también están reclamando a otros países en Europa claramente entre selecciones de Europa pues la selección peruana ya al seguir con esos reclamos pues va a tener muchas más posibilidades de que le den algunos puntos en la tabla por las eliminatorias así que ya saben gente, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto y qué opinan de que otros países en Europa también están reclamando entre selecciones de Europa por la clasificación y que ya con estos reclamos también la selección peruana además de otras selecciones pues podrían tener posibilidades de clasificar en las eliminatorias por la Copa del Mundo así que ya saben, nos vemos en un próximo video cuídense mucho y adiós gente qué opinan datos todo es coincidente chau 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 Gracias por ver el video.